No lo supo ganar defensores de Cambaceres ayer en su visita a Villa Soldati. Terminó igualando 1-1 el equipo de Ricardo Cusenca. Un resultado que, de acuerdo al trámite del partido, pudo haber sido favorable para el equipo de Ensenada. Que jugó mejor en los primeros 45 minutos y ya los 6 ganaba 1-0 con esta definición de Maximiano Carrasco. Rematando cruzado y al posto derecho de Nacho González. Parecía que las cosas se simplificaban para el conjunto de Ensenada. Que manejaba la pelota y generaba las mejores ocasiones de ese primer tiempo. Aquí se lo pierde Badel de cabeza. La pelota pasa cerca del posto izquierdo. El rojo seguía insistiendo. Presionaba a la mitad de la cancha y le sacaba a la pelota a sacachispas. Que en esa etapa inicial prácticamente no generó ninguna situación sobre el marco defendido por Arias Navarro. Pero en el segundo tiempo, Defensores de Cambaceres se fue quedando. Se fue metiendo atrás. Y sacachispas, que le manejó la pelota, trataba de llegar aunque no generaba situaciones de riesgo. Pero a los 34 minutos va a llegar una desinteligencia en el fondo. Y Ledesma, perfectamente habilitado, vence la resistencia de Arias Navarro y castiga a Defensores de Cambaceres. Era el 1-1 a partir de ahí y en el tramo final se acordó que podía ganarlo el rojo de Ensenada. Y generaron dos chances clarísimas para quedarse con la victoria. Esta de Binakia, remate por arriba del travesaño. Y en el final, minuto 45, aparece Matías Castro. Deja en el camino al arquero y el defensor salva solo la línea y junto al posto derecho. También lo pudo haber perdido. Porque Sacachispas en tiempo descuento generó esta oportunidad que se estrelló en el posto izquierdo. En definitiva, fue empate con sabor a poco para el conjunto de Ensenada. 1-1 frente a Sacachispas.